Ya tendré webcam y me podrán ver que realmente va a ser esta cara la que van a ver Esta es mi cara Muy buenas youtubers por el mundo Hoy vamos a hacer un unboxing de una cámara de una webcam que me llegó hace poco Un regalo que me hice yo hace una semana y ya la tengo aquí en mi mano Entonces se las voy a mostrar para que realmente vean cuál es la webcam Realmente la webcam es esta que está aquí Es la C920 de Logitech Y de la cual voy a hacer mis próximos gameplays con esta webcam Y nada, vamos a hacer un unboxing así rápido de la webcam A ver que es realmente lo que trae En principio, supuestamente aquí las características que aparecen Es una cámara de videoconferencia que es Full 1080 HD Después dice aquí que se centran los detalles que importan Los componentes óptico K6 con enfoque automático Es decir que tiene auto enfoque automático que no hace falta enfocar solo Que es una cosa muy importante Esto es nada, simplemente eso Así que esta es la webcam Como lo verán aquí Vamos a abrirla A ver que es lo que realmente trae Pues trae aquí un manual Como todo accesorio que compra Como verán aquí Lo dejamos ahí Y como ven Solo viene la webcam, no viene más nada Así que es cuestión de quitar esto Y esto sería lo que es realmente la webcam Algo sumamente pequeñito pero realmente práctico Que vamos a ir viendo en el próximo vídeo o gameplay que haga Aparecerá ya Ya tendré webcam y me podrán ver Que realmente va a ser esta cara la que van a ver Esta es mi cara Como ven su función Pues tiene aquí Como para colocar es un trípode No sé si se verá Y Y Tiene como para colocar Pues encima de la tele Y Y Y más nada O sea como ven No tiene ninguna función Si no es Como ven Aquí estoy yo Y una cosa importante Es el autoenfoque de la cámara Que les voy a hacer una prueba con el mando Para que realmente Vean Que si hay realmente diferencia Voy a acercar el mando Para que vean Que se ve Se enfoca lo que es el mando Está bastante sucio la verdad Y yo me veo de fondo desenfocado Aunque realmente funciona bastante bien Pero bueno Lo que es en calidad de imagen Está bastante bien Graba bastante bien Como Estarán viendo Una Una calidad de imagen Es en óptimo Se ve bastante bien No se me arrepentiza Y No hay nada que comentar Lo único es decirles que si les ha gustado el unboxing Y les ha gustado mis aplicaciones Solo con los comentarios aquí abajo de la descripción del video Comenten Si tienen alguna duda al respecto Si les ha gustado De darle like Y ya nos vemos en un próximo video Que subiré De Gameplay Así que nada Yo tuvieras por el mundo Con ustedes se les pide PJLaner1 Y nos vemos en el próximo video Bueno Yo youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLaner1 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!